Lo que supone un regalo por los 50 años de Kelvis Ochoa también constituye la banda sonora de promesas, serie de 12 capítulos con idea original de Amilcar Salati. Es una serie que tiene mucho ambiente, tiene mucho exterior y tiene una diversidad bien grande de personajes, con lo cual tuve que hacer mucha música diferente, de música pop, hice rock, hice baladas, hice boleros, urbana, un poco de todo para poder llenar esos espacios y poder acompañar todo ese material de la serie. Y realmente fue un reto bien grande, hay géneros con los cuales yo nunca he trabajado, como el urbano por ejemplo, y fue bien divertido, me gustó hacerlo y me sentí bien cómodo luego. Una producción licenciada por el sello Biz Music llena de colaboraciones con artistas como Gema Corredera, Isla Ochoa, entre otros. No constituye la primera incursión del artista en la composición de bandas sonoras, recordemos su experiencia con la serie Zoológico, La Hoja de la Caleta, por solo mencionar algunos ejemplos, un ejercicio que Ochoa considera lo alimenta. Es un añadido bien importante, se meten historias, cada guión son un montón de historias con las cuales tu puedes viajar y crear un montón de imágenes, canciones para todo eso, con lo cual eso siempre es a tu favor. Es un lugar lleno de música e imágenes que tú vas cogiendo y cuando vienes a ver tienes ya 20 canciones compuestas por un solo guión, con lo cual es importante hacer el ejercicio y Fomel lo tenía claro. Hay canciones que son históricas él como compositor que están en la memoria de todo el pueblo cubano y son canciones que se quedan. La canción que yo hice por ejemplo para la serie Zoológico, Te Amé, es una canción que todo el mundo recuerda y quiere y la gente me lo pide todavía y es una serie que ya pasó. Además resalta la portada de 50 grados que corre a cargo del artista Alexander Arrechea. Como es habitual en la dinámica de que Elvis Ochoa se encuentra inmerso en varios proyectos como un disco infantil y un CD homenaje a Santiago Feliu. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.